Oh, él es tan genial. Cada una de sus nuevas habitaciones secretas es mejor que la anterior. ¡Lo adoro! Teniente Sharp, deja de perder el tiempo. Pongase manos a la obra con sus deberes directos. Uno de nuestros presos será liberado hoy. ¡Ja, ja! ¡Te engañé de nuevo! ¡Oh, te voy a extrañar! Jet, toma tus cosas. Ten cuidado con ellas. ¡Es él! ¡Esta es mi prisión! ¡Cumpliré mi condena aquí! Teniente, todas mis cosas están sucias ahora. ¡Hola! ¿Realmente eres tú? ¡Sí, soy yo! ¡Santas donas! Todo está bien. Soy tu más grande admiradora. Bienvenido a nuestra prisión. ¡Fue tus cosas aquí! Bueno, solo es un teléfono inteligente de la última serie con la última supercámara. Mi lámpara de iluminación especial. Sin especificaciones, simplemente genial. ¿Sabes? He visto todos tus videos. Encantado de conocer una fan tan encantadora. No para mí. ¡Oh, sí! También tengo una mancuerna. ¡Oye, deja de fanfarronear! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Has hecho un lío aquí! Jet, tu liberación ha sido cancelada. Cumplirás una segunda condena por tu comportamiento. ¡Oh, hola, vecino! Oigan todos, este es mi compañero de Zelda. Pero esto no es mi culpa en absoluto. ¡Oh, mamá está llamando! ¡Hola, mami! Sí, estoy bien. La Zelda es genial. La comida también es buena. No, me gusta mucho aquí, de verdad. Oye, ¿puedes guardar silencio? No eres el único aquí. Está bien, lo que tú digas. Es solo mi vecino que está un poco nervioso. ¡Auch! ¿Quién es tan nervioso? ¿Yo? Oh, tengo una idea. Oye, Mark. ¿Qué pasa ahora? ¿Quieres intercambiar? Yo te doy esta cobija y tú me das tu teléfono. Tómalo. Gracias. A ti, gran oferta. Solo quita tus pies. Es hora de hacer un nuevo video. Hola, amigos. Les mostraré mi Zelda ahora. Aquí es donde cenamos y tomamos té. Sí, extendieron mi condena. ¿En serio? Oh, esos vloggers. ¿Qué? Oh, cierto. Accidentalmente dejé caer una mancorda en el pie del guardia. Teniente Sharp, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nuestro novato está filmando todo? ¿Es solo un vlogger popular? Muy popular. Entonces, continuemos. ¿Y qué? Está filmando un tour de su habitación. ¡Deténlo! Ahora les presentaré a nuestro guardia y a la teniente Sharp. Él no es una estrella aquí, sino un delincuente común. Oiga, jefe, salude. Oh, eso haré. Pero era una transmisión en vivo. Y ahora está confiscada. ¿Dónde conseguiste el teléfono? ¡Dámelo! Esta conversación terminó. Jet no te devolverá la llamada. No veo dónde dice que los teléfonos están prohibidos. ¿Ahora lo ves a velo todo? Pero, ¿qué hay de mi recorrido por la habitación? Te mostraré un recorrido por la habitación. Ten, toma esto y limpio tu habitación. Y tú también. Anda. Aquí vamos. Vamos. Bueno, ¿cómo vas? Despacio. ¿Y tú? Casi trapeé todo. Bueno, veamos. Sí, genial. Eso es lo que pensé. No está mal. No está mal. A ver, ¿qué tenemos aquí? Perfecto. Chicos. Oh, nuestros paquetes llegaron. Por fin. Sí, sí. Este es el tuyo, Jet. Y esto es para ti, Mark. No toques el mío. ¡Qué grosero! ¡Guau! He estado esperando este paquete desde el primer día. He soñado con papitas y refresco durante dos semanas. ¿Tú qué tienes? Espero que esto sea lo que pedí. Oh, sí. Perfecto. Mi panecillo. Oh, nos gusta el mismo pan. ¿Por qué estás tan feliz? ¿Qué tiene de especial? Te mostraré. Una bombilla. Y no solo eso. Mira. Aquí tengo todo un juego de herramientas de construcción. Y mi mamá también incluye algo de decoración. Eso es impresionante. Vamos, se ha atascado un poco. Todo esto será útil ahora. Tantas herramientas. ¿Pero para qué? ¿Vas a escapar? Mejor. Sí, un detalle más. Para mi encantadora fan. Oh, Mark. Eres todo un caballero. Oh, bueno. Eso es verdad. Y ahora manos a la obra. Es hora de convertir esta cama aburrida en una linda y sobre todo acogedora habitación secreta. Usaremos este amigo esponjoso y algunas almohadas. No estaría completo sin iluminación, ¿verdad? Esto es hermoso. Bueno, esto está mejor que simplemente escapar. No tengo intención de correr. Por cierto, tengo otra idea. Haré un tapete para la entrada de mi cuarto secreto. Y te estamos burlando de mi pan. Oh, teniente, ya sabe. Es una pena que nadie vea mi nueva salda de prisión. Espera, Mark. No estés triste. Aquí puedes usar mi teléfono. Hola, queridos. Quiero mostrarles mi nueva habitación secreta que construí en prisión. Y yo tengo que vivir con él. Oficial, pero ¿qué hay de la prohibición de teléfonos? Eres muy listo, ¿eh? Nos meteremos en problemas. Entonces, ¿qué está pasando? No presten atención. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, decidimos arreglar la celda. Así que estamos limpiando. Está bien, pero no se exceda. Oye, ¿te unes a nosotros? Yo estoy muy ocupado. Otro beneficio de la habitación secreta. Es hora de algo grande. Voy a crear una atmósfera romántica en mi habitación. Para ello, he preparado una bonita decoración. Esperas. Velas naturales. Quede de nuevo aquí. Jet, ve a leer tus noticias a otro lugar. Estoy ocupado aquí. Oh, será mejor no dejarlo abierto. Entonces, ¿cómo está mi escondite? Oh, no está mal. Déjame ver. Maravilloso. Las golosinas están en su lugar. Un poco de jugo de uva también. El toque final. Se ve bien. Lo tengo todo exactamente como quería. Bueno, ahora falta lo más importante. Conseguir una cita. ¿Yo? ¿Estás seguro? Tú no, Jet. Muévete. Me está hablando a mí. Un segundo. Oh, esto es tan emocionante. Hola, aquí estoy. Hola. Esta noche se ha vuelto mucho más linda. Tengo algo para ti. Adelante. Gracias. Salud por nosotros. Es delicioso. Oh, ahora es aún más romántico aquí. Esto es para ti. Oigan, ¿podrían guardar silencio, por favor? Estoy tratando de dormir. Arruinaste nuestro momento romántico. Y además, también nos estás molestando. Estoy tan harto de él. Eso es todo. He tenido suficiente. Ouch. Es hora de darle una lección. Eso es culpa de su mala influencia. Ahora lo verás todo por ti mismo, Director Walker. Mira. No me dejan dormir. ¿Qué está pasando aquí? Stephanie, es tu culpa, Mark. Teniente Shark, qué vergüenza. Está despedida. ¿Qué? No, no haga eso. Jet, de nombre oficial de la policía. Felicidades. Y sí, Stephanie, ese es tu nuevo uniforme. Pero no lo entiendes. Es el mismísimo Mark Ratner. Un blogger de fama mundial. Creí que éramos amigos. Aunque no todo es tan malo. Hmm, así que un blogger de fama mundial, ¿eh? Wow, tiene videos geniales en realidad. Me suscribiría antes de que alguien me vea. Es genial ser policía. Oye, Ratner, un paquete para ti. Genial, justo a tiempo. A ver, la hogaza está aquí y el tubo de papitas también. Espera, no volverás a hacer tu truco, ¿de acuerdo? Oh, sí, el plan funcionó. Stephanie, mira lo que me trajeron. ¿Papas fritas? ¿No? ¿Es algo mejor? Ah, ¿podrías? Gracias. Hmm, es que no tengo uñas. Wow, ¿una pala? Eso no es todo. Espera un minuto. Un casco y una linterna. Todavía no entiendo cómo lo haces. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? La nueva habitación secreta, por supuesto. Lástima que no tengo cámara otra vez. En realidad, exacto. Tenemos una cámara de seguridad. Puedes usarla. Stephanie, eres un genio. Es perfecta para transmitir. Hola a todos, es Marco otra vez. Y mi nueva habitación secreta. Todavía está un poco oscuro aquí. Pero, ah, estamos trabajando en eso. Al parecer, ahora somos tres. Increíble. Hola, estoy ocupado. Estoy ocupado, dije. Veamos qué pretendías traer a la celda esta vez. ¿Nada? No, no, eso es imposible. Jefe. Tranquila, oficial. Solo pasaba por aquí. Oh, yo también estaba viendo esa transmisión. Jefe, no creo que sea lo que piensas. Habitación secreta. Sí, va a ser genial. Aquí hay mucho espacio. Hace calor y haremos todo lo posible para que también sea acogedor. Oh, todavía necesitamos puertas. Esa es nuestra prisión. Hicieron un túnel. Tenemos que detenerlos ahora. Oigan, excavadores. Tengan cuidado, señor. Todavía están allí. ¿Pasa algo, señor Walker? Apaga la linterna. Fuera de ahí. Ahora. ¿Pero por qué? Solo estamos haciendo una habitación secreta y eso es todo. Oh, está bien. Amigos, espero que hayan disfrutado de esa transmisión. No se olviden de las donaciones. Todavía tengo que instalar la puerta. Olvida tu puerta, Rathnor. Y no esperaba esto de ti, Stephanie. Hiciste una excavación en tu propia prisión. ¿Qué te sucede? Ahora dejen todo como estaba. ¿Por qué son tan malos? No íbamos a escapar. Me encanta mi trabajo. Soy tan buen trabajador. Oh, el jefe llama. Sí, solo un minuto. Aquí está. Buenas tardes, señor. Saludos, Walker. Hemos decidido realizar una competencia entre todas las presiones de Trump Trump en el estado para encontrar la mejor habitación secreta. La final es mañana. Sí, señor. Enterado, señor. Date prisa. Bueno, era un túnel bastante grande. Lo siento por la habitación, pero ya se nos ocurrirá algo más. Solo termina en esto. Oh, el jefe Walker está aquí. Oh, espero que todavía tengamos tiempo. Aldo, deténgase. Vuelvan a acabar. Tenemos que ganar la competencia. Les explicaré ahora. Aquí, ¿ven? No, no haremos eso. Si ganamos la competencia, lo soltaré a todos. ¿En serio? A su servicio, señor. La próxima vez lo llenarás tú mismo. Oh, no me defrauden, queridos. Pero jefe. ¿Y si escapan? Tendré que atraparlos entonces. Felicitaciones, Frank. Tu habitación secreta es lo mejor del estado. Amigos, ¿escucharon eso? Ganamos. Tu prisión merece esta victoria. Gracias, jefe. Feliz de servir a nuestro estado. Te dije que soy un gran trabajador. Equipo, síganme. Han completado la tarea. Por lo tanto, como les fue prometido, les otorgo el perdón. No puedo creerlo. Somos libres. Qué momento tan conmovedor. ¿Qué significa? Pensaba seguir siendo policía. Stephanie, Mark, tengo una cosa más para ustedes. Estos son boletos para las maldivas. Descansen un poco. Jefe, tomemos una foto para el recuerdo. Cariño, di habitación secreta. Lo tengo. Ah, qué linda pareja. Gracias, guardia. Lo mejoro para usted de su prisión. Felicidades, Jet. ¿Por qué? Perdí mi trabajo. No exactamente. Otorgarte el perdón me permitió convertirte oficialmente en policía. Amigos, ¿desfrutaron nuestra historia? Entonces denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en los próximos videos. Siempre al servicio de True Mocky Talky. Por favor, soy preciosa. Hotel Mocky章 Gracias.